Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el recurso de hoy veremos cuáles son las redes sociales que más convienen a cada tipo de comercio para que puedas sacar el máximo rendimiento de ellas y encontrar clientes de forma más eficaz. De nada sirve recurrir a una red social sin nuestros clientes, nuestro público objetivo no está ahí, ya que no vamos a sacarle partido. En este sentido, lo primero que tenemos que considerar es qué tipo de comercio tenemos y quién es nuestro cliente potencial, diferenciándolo por rango de edad, poder adquisitivo y presencia en las redes, puesto que cada segmento de edad tiene preferencias por una red social determinada de forma general. Algunas redes sociales tienen un propósito determinado muy marcado. Por ejemplo, LinkedIn es una red social muy enfocada a la relación entre profesionales, búsqueda de oportunidades laborales y relaciones con empresas. A continuación vamos a hablar de varias redes sociales, Facebook e Instagram, Twitter, LinkedIn y Pinterest. Facebook e Instagram. Ambas pertenecen a la misma empresa. Instagram es ideal para negocios que tengan un fuerte componente visual y que quieren transmitir frescura y cercanía, sobre todo aquellos relacionados con la moda, belleza, viajes, fotografía, gastronomía. Las Instastories crean contenido efímero, es decir, que desaparecen 24 horas a menos que lo destaquemos para guardarlo en nuestro perfil y tienen mucho éxito, tanto que el público las consume más que las propias publicaciones. Este tipo de contenido es dinámico y fácil de consumir, por lo que atrae a su público objetivo con mucha facilidad. Esta red es ideal si tu cliente está en una franja de edad de entre 15 y 35 años, con intereses sobre moda, diseño, tiempo libre y es muy receptivo a lo visual. Facebook. Para aprovechar todas las oportunidades posibles, tu empresa debería estar presente en esta red social. Tener una fanpage del negocio es esencial para darnos visibilidad y llegar también a un público más adulto que en Instagram, puesto que es una de las redes sociales más veteranas de todas las que permanecen hoy en día. Facebook se puede usar en combinación con Instagram. Por ejemplo, un negocio de gastronomía, como un restaurante, puede colgar fotos en Instagram puesto que esa red gestiona ese tipo de contenido visual, pero en Facebook puede ampliar la información del negocio con explicaciones sobre las ofertas, las cartas del menú, atender las dudas de los clientes, gestionar reservas y contestar a las puntuaciones de las valoraciones que le den. Twitter, por otro lado, es ideal para negocios que quieren relacionarse constantemente con sus clientes o atraer mayor público, tanto en hostelería, productos de electrónica, negocios de belleza, nutrición y bienestar. Es una red social donde lo que prima es el texto en 280 caracteres, que es el límite que esta red social pone para escribir un mensaje, acompañado de una buena imagen que llame la atención. Su intercambio de información con los usuarios es mucho más rápido que con Instagram y Facebook, por lo que requiere prestarle atención y estar pendientes, pero es una buena red social para contestar dudas antes o después de una venta o llegar a nuevos clientes mediante estrategias como sorteos y concursos. LinkedIn puede parecer poco interesante para el pequeño comercio, pero es muy buena red social para el autónomo y para todos aquellos comercios que dependen de su relación con otros profesionales, como pueden ser proveedores, formadores o profesionales especializados que puedan ayudar en algún área del negocio, por ejemplo, marketing, comerciales, ventas a especialistas en campañas, recursos humanos, pero también es un buen espacio para promocionar el nombre propio y ser visible como profesional. Ejemplo de ello son las pequeñas agencias de publicidad, imprentas, profesionales de la educación, gestores y asesorías, productos gourmet y de alta calidad. Pinterest es una red social muy enfocada a la imagen. Sin embargo, se diferencia de Instagram en que no tiene vinculación con Facebook y tampoco admite mucho texto. Resulta muy adecuada para pequeños comercios que tengan que ver con el diseño gráfico, mobiliario, interiorismo, looks y estilo, tatuajes y todo aquello donde la imagen tenga un gran peso. Su uso suele estar muy vinculado a colgar imágenes que conduzcan después a tu página web u otra red social donde las personas interesadas pueden encontrar más información sobre ese producto que se ve en pantalla. Se le llama red social inspiracional. También podemos hablar de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram que actúan como redes sociales cuando se hacen grupos compartidos. En este sentido, las tiendas de hobby, los negocios de moda o de tecnología como electrónica, talleres de tuning o reciclaje de muebles pueden tener un gran aliado para conseguir generar conversación y finalmente dirigirla a la compra de algún producto. Por supuesto, podemos usar más una red social que otra, siempre atendiendo a las características de cada una de ellas para sacar el máximo partido de nuestro negocio. Artesanía Sevilla es un negocio de fabricación artesanal de azulejos sevillanos con gran tradición. En este caso tiene dos redes sociales activas. Facebook, donde reflejan sus novedades, espacios y los lugares donde se ponen sus azulejos. E Instagram, donde juegan con el componente visual creando post parecidos, pero cada uno de ellos adaptado al idioma de cada red social. Por ejemplo, en Facebook ponen su forma de contacto más orientado a la venta, mientras que en Instagram juegan más con los hashtags para ganar visibilidad. Ahora ya puedes centrarte en las redes sociales que más convengan a tu negocio. Nos vemos en el siguiente recurso. ¿Cómo escribir en las redes? Aprende el idioma de cada red social.